Su nombre, Espíritu Santo, de la gloria, Padre. Oh, Señor bendito, mira estas almas, Dios de los cielos. Mira estas almas, Espíritu Santo, han venido con un corazón, Señor bendito, Padre. Con aquella necesidad, Señor bendito, de saber quién eres tú, Señor amado. Liberta las almas en esta noche, Espíritu Santo, de la gloria. Oh, Señor amado, en que hay momentos, Cristo de la gloria, que ellos piensan, Señor amado. Oh, Señor bendito, que ya no tienen fuerza para seguir adelante, Padre. Que ha llegado, Señor bendito, a pensar, Señor bendito, de hasta quitarse la vida, Señor. Pero sabemos que hay un propósito, Espíritu Santo, que hay un propósito, Señor amado. En sus vidas, Señor bendito, a que han venido, Señor amado. A sus mentes, Señor, han vendido a sus oídos. El enemigo a susurrarles, a decirles que no valen nada. Pero déjame decirte, amado amigo, usted que se encuentre en esta noche aquí, hoy el Dios de los cielos te dice, tú vales el precio de sangre, tú vales el precio de sangre. Por lo cual, por lo cual, el Señor no te ha desechado. Porque sabes una cosa, que el propósito, el del Señor, es que un día, tú vayas y anuncies las buenas nuevas de salvación. Porque un día nosotros, anduvimos sin Cristo, y sin esperanza alguna, creyendo que no valíamos nada. Pero el Señor dijo a usted, mira, todavía hay algo que tengo que hacer contigo, y era para que anunciáramos las buenas nuevas de salvación. Oh, alabado sea su nombre en esta noche. Alabado sea su nombre. Amado amigo, este es el día que Dios hizo. Si tú estás aquí, no es porque tú quieras estar aquí, es porque había plan sobre tu vida, es porque el plan de Dios era que escuchara la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor me enseña, que el diablo se ha levantado, para matar, untar y destruir. Pero dijo el Señor, no, no, todavía no es tiempo, porque yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. Alabado sea el Cristo de los cielos. Hay poder en Cristo Jesús. Oh, santo es su nombre. Aunque el diablo se levante, déjame decirle una cosa. Que el diablo no tiene potestad sobre su vida. Porque el que fue a morir aquella cruz del Calvario, fue el Cristo de los cielos. Alabado sea su nombre. En que hay momentos que usted dice, no, yo ya no quiero seguir. No, yo mejor quiero quitarme la vida, porque ya no aguanto esta vida. No, déjame decirte. Es cierto que hay momentos que el Señor permite que tú entrees a esa condición. ¿Sabe para qué? Para que experimente que sin Cristo y sin esperanza alguna, déjame decirte. Oh, alamado sea su nombre. Es una vida de miserable apartado de Cristo. Pero el Dios de los cielos ha aparecido para darte vida. Y vida en abundancia. Alabado sea el Dios de los cielos en esta noche. Oh, santo es su nombre. Vamos a entrar un poquito en la palabra del Señor. Dios bendiga a los amigos que han venido en esta hermosa noche. Dios bendiga su vida de gran manera. Hoy queremos predicar la palabra del Señor. Hoy no venimos a traerte con el machete desenvainado, no. Hoy te traigo una palabra de parte de Dios. Hoy te traigo noticia. Dios bendiga, déjame decirte la noticia que yo te traigo en esta noche. Es que Cristo anda buscándote. Es que Cristo anda buscando. Dios anda buscándote. ¿Sabe por qué? Porque apartado de Cristo, déjame decirte una cosa, amado amigo. Vivimos una vida de... Una vida vacía. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de los cielos nos habla a través de la palabra. Y hoy te vamos a predicar, gloria a Jesús. Cristo te anda buscando. Gloria a Jesús. Lucas 19.10. Vamos a agarrar ese versículo. ¿Cómo va? Se ve, gloria a Dios. La palabra se lee de lo que es honrado al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y su letra dice... Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venimos en palabra de oración en esta hermosa noche. Ayúdame a orar, hermano. Para que las cadenas sean rotas en esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa noche, Cordero Santo, Dios de los cielos, Padre. Oh, Señor bendito, vengo poniéndome en tus manos, Señor amado. Reconociendo, Señor bendito, Dios de los cielos. Que yo no soy nada, Señor bendito. Que yo solo soy un instrumento para honra y gloria tuya, Padre. Porque aquí el que se lleva la gloria, Señor amado, solo es tu Padre. Todo espíritu de exaltación, Señor amado. Se ha atado y echado el juego, Señor bendito, Cordero Santo. Oh, Espíritu Santo, a la gloria. Reprendemos al diablo y sus demonios, Señor bendito. Todo espíritu contrario, Señor bendito. Que se quiera oponer en esta noche, Cordero Santo. Oh, Espíritu Santo, a la gloria. Ahora las cadenas sean rotas. Ahora los brujos sean en pedazos, Señor bendito. Para el poder de su palabra. Liberta, Padre, mientras yo predico la palabra, Padre. Liberta, Espíritu Santo. Limpia los cuerpos, Padre. Mientras predicamos, Señor bendito. Tu sana palabra, Señor bendito. Oh, Espíritu Santo, a la gloria. Gracias te damos. Por este momento glorioso, Señor. Dale un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pero déselo fuerte. Porque no es para ningún hombre. Alabado sea el Dios de los cielos. Amado amigo, puede ponerme unos 20 minutos de atención. No le voy a quitar mucho tiempo. Oh, alamado sea su nombre. Queremos enfocarlos. Amén. Gloria a Jesús. De que el Cristo que yo te voy a predicar en esta noche. No es un Cristo cualquiera. No es un Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Oh, que desecha el hombre. No, amado amigo. La palabra del Señor los enseña. A través de tu santa y bendita. Mi hermosa palabra. Donde Él dice. Yo no he venido a condenarte. Yo no he venido a condenarte. Yo he venido a salvarte. Yo he venido a salvar. Y a buscar lo que se había perdido. Alabado sea el Dios de los cielos. Porque hay momentos que mucha gente te dice que tú no vales nada. Déjame decirte. Tú vales precio de sangre. Por lo cual Dios no ha venido a desecharte. Sino que Dios ha venido a salvarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. A través del santo y bendito nombre del Dios de los cielos. Y dice que de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su hijo. Uniquénito. Para que todo lo que crea no se pierda. Más tenga vida eterna. En Cristo Jesús. Alabado sea. El Dios de los cielos. En esta hermosa noche. Mira que lindo es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Que el Padre. Amén. Gloria a Jesús. Entrega a su hijo. Uniquénito. Para que vaya a morir aquella cruz del Calvario. Por amor a usted y a mí. Alabado sea. El Dios de los cielos. Sin importar. Amén. Gloria a Jesús. Como nosotros los estamos conduciendo. En estos tiempos. Amén. Oh. Santo Aleluya. Aunque le demos la espalda al Señor. Pero dice el Señor. Apocalipsis 3.20. Dice. Yo estoy a la puerta. Y chamo. El que abre. Yo entro. Y ceno con él. Y él conmigo. Pero si él no la abre. Dice. Yo soy paciente. Y sigo esperando. Alabado sea. El Cristo de los cielos. En esta hermosa noche. Por lo cual. Amado amigo. Déjeme decirle. Que el Señor. Todavía. Su misericordia. Y su mano. Está extendida. Para que hoy. En esta noche. Usted no se vaya sin Cristo. Para que esta noche. Usted reconozca. Que hay un vacío. En su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo. Así quiere tener al ser humano. El diablo. Que Dios lo reprenda. En esta noche. Le hace pensar. Amén. Gloria a Jesús. De que viene y le dice. Mira. Yo te puedo dar tantas cosas. Pero déjame decirle. Sí. Puede darle tantas cosas. Pero hay algo. Que no le puede dar. Que es la salvación. De su alma. Tiempos finales. Y difíciles. Que estamos viviendo. En estos tiempos. Desde el diablo. Se ha levantado. A matar al ser humano. Pero hoy. En esta noche. Déjame decirle. Hoy ha aparecido el Cristo. De los cielos. ¿Para qué? Para que usted venga a Él. Para que usted le abra el corazón. A Cristo Jesús. La Biblia los anarra. En el capítulo. Amén. De Lucas 19.1. Donde les leímos. Una palabra muy conocida. De parte del Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor. De un varón llamado Saqueo. Alabado sea el Cristo del cielo. Dicele que Saqueo. Era. Amén. Gloria a Jesús. Un varón que tenía riqueza. Un varón. Amén. Gloria a Jesús. De que tenía muchas posiciones. Pero a través de la riqueza. Y de sus posiciones. Había algo. Amén. Que le faltaba. Amén. Gloria a Jesús. Que era la salvación de su alma. ¿Cuántos dicen amén? En esta hermosa noche. Y dice la palabra del Señor. Amado amigo. Que mientras Saqueo. Amén. Gloria a Jesús. Hacía. Amén. Gloria a Jesús. Tantas cosas. Tenía mucho dinero. Pero dice la palabra del Señor. Que había una necesidad en Saqueo. ¿Y cuál era la necesidad en Saqueo? Es que entrara la salvación en su corazón y su alma. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que mientras Él poseía tantas cosas. Él vivía una vida. Amén. Gloria a Jesús. De miserable. Una vida. Amén. Vacía. Una vida que no valía nada. Pero déjame decirle. Alabado sea el Dios de los cielos. Que en ese momento. Amén. Gloria a Jesús. El salvador del mundo. Iba a pasar por ese lugar. Y la palabra del Señor los enseña. Que a pesar que Saqueo. Amén. Gloria a Jesús. Jesús decía. Amén. Gloria a Jesús. Y que era pequeño de estatura. Y no podía ver al maestro. Amén. Gloria a Jesús. Por causa de la multitud. Amén. Gloria a Jesús. Él hizo todo lo posible. Para ver el maestro. Y para haber tomado lo que era la salvación de su alma. Dice que Él corrió a un árbol. Amén. Gloria a Jesús. Fue y se subió a ese árbol. Y dice la palabra del Señor. Que el Dios de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Mira hacia arriba. Y le dice. Saqueo. Saqueo. Baja de ahí. Y date prisa. Ve y ve a tu casa. Amén. Gloria a Jesús. Porque es necesario. Que yo pose. Lo que es en tu casa. Para que entre la salvación. Alabado sea. El Dios de los cielos. En esta noche. Con esto es lo que te quiero decir. Amado amigo. Que si Saqueo. Con tantas posiciones. Él sabía. Que necesitaba. Que necesitaba el maestro. Ahora yo te digo a ti. Que es lo que te tiene atado. Para que no puedas. Venir y correr a los pies del maestro. Que es lo que no te podía. Para llegar hasta este lugar. Pero sabes una cosa. Que el Dios de los cielos ya hizo algo. Fue reventar las cadenas. Para que tú estuvieras en este lugar. Alabado sea. El Cristo de los cielos. Esas fueron las cadenas. Que no te atrope tenía para venir. Pero el Cristo Jesús dijo. Esta es la noche que yo hago. Para que. Porque quiero. Porque quiero salvar las almas. Porque he venido por los perdidos. He venido por los enfermos. No he venido por los sanos. Porque los sanos no tienen necesidad. De medicina. Si no. Los enfermos. Y esa es la medicina. Que te presento. En esta hermosa noche. Que ese es el valor del mundo. Alabado sea. El Cristo de los cielos. Y dice la palabra del Señor. Que mientras saqueo. Amén. Gloria a Jesús. Él corrió y fue a su casa. Y dice de que el maestro va y pasa. Por ese lugar. Y entra a su casa. Y le dice saqueo. Ha llegado la salvación a tu casa. Por lo cual. Entró una salvación tan grande en ese lugar. Que saqueo. Amén. Con un agradecimiento. Señor dijo. Le he robado a todo el mundo. Pero sabe algo Señor. Que hay una paz y un agradecimiento. Que ha entrado en mi alma. Por lo cual hoy. Le devuelvo. Ya no dos veces. Tres veces. Sino que cuatro veces. Se los multiplicaré. Porque ese es el Cristo. Que estamos predicando. Que lo que el diablo te ha quentado. El Señor te lo regresa en esta noche. Y que es. Es la salvación. Es la paz. Es la paz. ¿Sabe por qué? Porque había una tristeza en tu corazón. Amado amigo. Pero hoy el Cristo de los cielos dice. Ahora yo te lo regreso. Ahora yo te regreso esa paz. Ahora yo te regreso. Esa salvación. Amado sea. El Cristo de los cielos en esta noche. Aunque el diablo te haya quitado el gozo. Amado amigo. Amado amigo. Hoy Jesús. Deposita. Algo en tu vida. Aunque el diablo se levante. Déjame decirte. Amado amigo. Cristo todavía. Está llamando. Cristo todavía. Te sigue esperando. Y esta es la noche. Esta es la noche que el Señor hizo. ¿Para qué? Porque quiere hacer algo con tu vida. Quiere hacer algo con tu vida. Oh, alabado sea su nombre. Hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Porque lo que el hombre no puede hacer. Cristo lo hace. Porque para el hombre te desechan. Cristo no te desecha. Aunque el hombre se levante en esta noche a criticarte. Amado amigo. Dile. Satanás. Vete de aquí. Dile. Porque ahora le sirvo. Al Cristo de la gloria. Ahora le sirvo. Al camino. Al que dice. Ha venido la luz a este lugar. Al que dice. Ahora camino en la luz. Ya no caminaré en tiniebla. Ya no caminaré en tiniebla. Aunque el enemigo te diga. Amado amigo. Oh, que tú ya no valías nada. Pero el diablo se equivocó. El diablo se equivocó. Amado amigo. Amado amigo. El diablo se equivocó. Porque esto solo lo hace el Cristo de los cielos. Alabado sea su nombre. Por esto ha venido el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque las almas no valen un dólar. Las almas no valen diez dólares un millón. Las almas valen el precio de sangre. Eso vale la salva. Por eso Dios los ha mandado hasta este lugar. Porque las almas tienen que ser libres. Dios levantará hombres con poder de este lugar. Y hoy el día que le estoy diciendo. No soy profeta. Pero soy hijo. Dios de aquel de que se tiene que cumplir la palabra. Donde el tico de los más vil y despreciados de este mundo. Levantaré para avergonzar a aquellos que te dicen ser sabios. Y de aquí el Señor levantará hombres. Hombres que prediquen la palabra del Señor. Y un día van a decir. Yo andaba perdido en las calles. Yo andaba tirado en las calles. Un día van a testificar. Pero ¿sabe? Van a decir. Ese Cristo que me libertó a mí. También lo puede libertar a usted amigo. Eso le van a decir a las almas. Alabado sea. El Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor también. Amado amigo. Y hoy te voy a dar esta palabra. De parte del Dios de los cielos. Dice la Biblia. Que los habla a través de una mujer. Gloria a Jesús. Una mujer. Que hace 12 años. Amén. Gloria a Jesús. Ella tenía una enfermedad. Que no podía ser curada. Y dice la palabra del Señor. Amado amigo. Que esta mujer. Corría a hospitales. Esta mujer corría. A clínicas. Amén. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor. Amado amigo. Alabado sea. El Dios de los cielos. Que esta mujer. Gastó todo lo que tenía. Gastó todo el dinero que tenía. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de los cielos. Así lo permitió. ¿Sabe por qué? Lo permitió el Señor. Para que entendiéramos una cosa. Que tenía que entrar la fe. Y dice que esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras esta mujer. Gastaba todo. Dice la palabra del Señor. Que en ese momento. Estaba pasando el Salvador del mundo. Como hoy en esta noche. Está pasando el Dios de los cielos. Como hoy el Dios de los cielos. Va a llenar y va a sanar. Yo no sé si usted lo cree. Pero yo sí lo creo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Cristo. Que le estáis predicando. Y dice la palabra del Señor. Que esta mujer. Alabado sea el Dios de los cielos. Con tanta necesidad. Dice que esa mujer. Como pudo. A la victoria de Jesús. Llegó hasta donde estaba el Maestro. Y dice que en medio de la multitud. Dice que esta mujer. Le tocó. El borde. Del manto del Maestro. Y que en ese momento. Alabado sea. El Cristo de los cielos. Salió a poder. Y dice que. El Señor dijo. En medio de la multitud. ¡Ey! Ha salido poder de mí. Y empezaron los discípulos. A decir. Maestro. ¿Cómo no va a salir poder de ti? Si la multitud te oprime. No. Pero es que ellos todavía. No estaban entendiendo una cosa. Que el Señor estaba hablando del poder. Y del milagro tan grande. Que iba a ser en ese lugar. Porque el milagro que iba a ser. No era para toda la multitud. Porque la multitud ya la estaba siguiendo. Pero había algo que el Señor iba a hacer en esa hermosa amén gloria de su día. Y dice. Que salió poder. Y el poder que salió. Alabado sea. El Cristo de los cielos. Dice. De que en ese momento. Esa mujer fue sana. Alabado sea el Dios de los cielos. Y dice que salió poder. Y en ese momento. Llegó. La sanidad. Y esta búsqueda. Amén gloria a Jesús. Quedaba callada. Pero había algo que no podía ocultar. Y dice de que ella va. Gloria a Jesús. Y va y le dice. Señor. He sido sana. Como usted en esta hermosa noche. Si usted le abre el corazón a Cristo Jesús. Y usted le dice. Señor. En esta noche reconozco. Que te he fallado. No se vaya. Vamos a orar por su vida. Ya estamos culminando. Siéntese ahí. Vamos a orar por su vida. Y en ese momento fue sano. Y así en esta noche. Te quiere sanar. No se cuantos quieren aceptar al Dios de los cielos. En esta hermosa noche. Le hago la invitación. Gloria a Jesús. ¿Quién quiere aceptar al Cristo la gloria? Amén. Hay un alma. Va a aceptar a Cristo. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Véngase. Véngase. Dios va a hacer algo poderoso. Vamos a orar por su vida. No rechace su salvación. Levante sus manos al cielo. Y repita. Señor Jesús. En esta noche. Reconozco. Que te he fallado. Perdona. Mis pecados. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Con letra de oro. No permita Señor. Regresar atrás. Sino que quiero servirte. Amén. Y amén. Ayúdenme a orar hermano. Vamos a orar por las almas. Ven. Espíritu. Ven. Y lléname Señor. Con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame Señor. Con tu poder. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame Señor. Con tu poder. Ven. 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 Señor, con tu poder, purificame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor bendito. Señor, alabado sea tu nombre, papá. Glorificate, Espíritu Santo, cada día más en este lugar, Padre. Oh, Señor amado, bendiga las almas que se conectaron, Padre. Bendiga las almas, Espíritu Santo, de la gloria que se conectaron. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias, te damos por este momento glorificado. Sea su nombre, papá. Gracias, Señor bendito. Alabado sea tu nombre. Día y noche me persigue, no quiere que sea feliz. Y yo quiero alabarle y gozar felicidad. Y yo quiero alabarle y gozar felicidad. Oh, Dios mío, dame fuerza para poder...